Uy, está dejo del puente No te atravieses, no te atravieses, no te atravieses, ok, ahora sí Sniper a la ventana Buena Joder, eso sí es un equipo, mira esa vaina, cubriendo todo Se acerca el tanque, enemigos en el puente I need you, enemigos en la ventana y al frente Uy, escóndete, escóndete, mira, me volaron, me volaron Quédate ahí El M, no me acuerdo, uy, eso suena feo Voy a poner el C4 Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Cubra las entradas Ahí está Ya va, tengo, tengo C4 Cubranse Se acerca Uy, sí señor Esto está feo Cubranse Déjame rodearlo Voy a rodearlo, voy a rodearlo No, me dieron, me dieron Un momento, ya va Displayer, te ríe Epa, 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 dale, dale No, uy, le dieron feo Una coja Vamos Vamos todos a tomar Corran, 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 no F***, 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 f*** F*** Están arriba En el edificio al frente que está que se cae Ahí va un amotico Ahí va un amotico Cúbrense, cúbrense ¿Dónde estás tú, Victor? Creo que viene un tanque Voy a buscar si hay un antitanque por aquí ¿Dónde estás tú? ¿Dónde? 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 De frente Cúbrete Voy a rodearlo Cúbreme, cúbreme que voy subiendo la colina Ya me confundí, la granada por allá y subo por aquí No veo nada ya Ah si, ya lo vi en el río Me dio Hay que ir a proteger Vamos a D, aparecemos en D Listo Miércoles me reventaron ahí mismo Voy a aparecer contigo Voy a ponerle C4 a ese bicho No, como anda Ya más tiene Uy Cuidado, 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 cuidado Aquí tengo Zoom Revientan que estén por aquí en A Ya lo vi Ahí están Ahí están Eso Van a aparecer en A Lo presiento Coño Ya lo vi Muéranse Por allá Por allá Sabes que me voy a poner aquí en todo el montón No, el, 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 el matero Oh, donde estoy, el matero inestinado ¿Saben qué es, Nora? Toma, toma, pierre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, mi papá Se hacía heladilla, mi papá Estoy tratando de hacer algo y me huele mal ¿Dónde? Ya lo vi Uff, le pegué en el motor Esta Adiós, rama Aquí es la otra Adiós, la otra Necesito que cubra Mientras Mientras habla de llamada rápido Cubre Cubre Cue No hay que ponerse mal. Hay una patistera, hay un 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 patistera, ¿no? Ah, ok. ¡Aquí estoy! ¿En dónde? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Dale para atrás que lo que quiere es Weero! ¡Dale para atrás que lo que quiere es Weero! ¡Ok! ¡Ay! ¡Yo no soy ingeniero! ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Ya lo vi! ¡Ahí va! ¡Ay ay ay ay! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Esta rudo amiguito! ¡Esta rudo! ¡Esta rudo amiguito! ¡Ya no soy Naa!